Ella se ve bien, bien dura y bien interesante, ella tiene su trabajo normal, ella se la busca y por la noche sale, ella baila en un club, no por eso tienes que ser una mujer suena, tiene posición, el dinero fácil es su nutrición, coge la caliente y ponle en botillo, posición, amarrale el pelo y dale condición, condición, apriétala duro y mántale presión, la presión, que estás a ti dejadita reggaeton, reggaeton, coge la caliente y ponle en botillo, posición, amarrale el pelo y dale condición, condición, apriétala duro y mántale presión, la presión, que estás a ti dejadita reggaeton. Que sienta la presión del bajo y que se la lleve quien la trajo, que aquí la que no chicha hay que sacarla pa'l carajo, las que queden que se amarran el pelo como guerreras, bandoleras salen y rompen la carretera, tiene la habilidad de mover la cintura y la lenta, alma yo te estoy hablando a la pulenta, esta demonia cuando se calienta, le meto a tu mano pa' que la cabrón asienta, la diva le dice limita, porque se pose normal y también te acepto a la mitad, ella la quiere en la cara pa' que le nubla la vida, y sale el cuello como Emily Rose en el exorcista, la mano en la cintura y lo traba en el muro, chocando la cadera, los dos en locuro, de locura, la vida que le sigue dando duro, una demonia asesina como una vela en el congura. Ella se trepa sola, no hay que decirle na' porque sabe como le mete a su amiga y se descontrola, si se arrebata con el cuchi que yo siempre tengo encima, yo soy el artista pero de ella en la tarima, la rola y el champán le sube la autoestima, la veintitrés que encima por si cambia el clima, amanta la tarima y no suelta la prima, ea, ea. Ahora es que yo te tengo solita, dóblateme y póngase en posición, que a mi mami me explota la tramita, y ahora es que te voy a ponerle en condición. Voy a apuntarme en el gym pa' hacerte mía, voy a almorzarte baby, al mediodía estoy de la vuelta, que yo estaba loco por cazar la sustancia, esteroide que me deja mal. Voy a estar de arriba y abajo, te voy a coger de relajo cuando quieras. Tú sabes que lo hacemos a mi manera, ponte en condición, ya sabes lo que te espera mera. Ma, sin condiciones, noche travesura y misión, ambiciones de que esta noche se hace presiones y reacciones, hay castigo que le aplico cuando echo la pillo y le meto en todas las posiciones. Nosotros sentimos fatales atracciones, la cama se convierte en un parque de diversiones, lo hacemos al extremo en todas las habitaciones, como full se sienten las palpitaciones de nuestros corazones, ficando en los cochones. Estar contigo es un delito, me quemo en tus prisiones. A ver María putísima, que casa es bella grisima, usted está demasiado durísima, exquisita, delicia, dulzura. A oscura loco por hacer contigo una locura. El más que tú me das, solo tus besos locura. A oscura arrodillarte y confesarte ante el cura. Cогela caliente y ponla en posición, amarrale el pelo y darle condición. Ella sabe que soy un fresco Todo el mundo le tira y yo se lo meto Ella está bien dura, tiene cuerpo de escultura Todos están detrás de esa figura Y se preguntan cómo ese negro puede Que está bien flacuchento, tampoco es de tu altura Yo la conocí en el club Bailando en el tubo, ella fue quien me miró Una mirada me dijo Dame con todo, dame con todo Mi amor, que yo aguanto presión Tengo condición Jálame por pelo y dame chin condón La nena se reveló Hay una amiga que ando con el hielo Hoy vamos a derretir el hielo Si el gato se entera, le cortamos el vuelo Vuela conmigo alto Como si fuera rascacielo Tus amigas se enteraron que andas con el panel L La movie, el de las conexiones, el de los cheles Bebé, qué rico huele, ese totito va a ser mío No lo quiero con ti pa' perder Tú sabes Cada vez que el fili prendo se prende De verdad me prendo Y me llama siempre que él no le responde Tú le llego, yo le llego Dime a dónde Con ella popa y no se esconde Baby, dime qué vas a hacer Cualquier cosa me tiras al cel Que voy a aparecer en tu cama y te lo voy a hacer hasta el amanecer La seis nueve, yo bajito arriba No se quiten una por no diva Que va a matarme las ganas Chingar, dudo que sobreviva Yo sé que te gusta Por más que lo disimule Así que venga bebecita Y no se me atribule que si usted se ajusta Yo voy a darle duro, no lo dudes Que le saca pa' hacer las actitudes Si me la pide, entonces yo te doy cabela Ver lo que tú mueves, todo eso y me estruja en la tela Si la ropa te molestaba, entonces quítatela O si no me la modela Traqué con dones, no me gusta a capela Cómo me gusta esa sensación Cómo me guaya el maón Bebecita, vamos a ver si estás en condición Me descontrola Cuando solita mueve esa cola Es adictiva, bien abusadora Rompe la loceta cuando bebé se entona Siempre se le gana una chapi bellacona Sí, bellacona, una bellacona Reggaetoneras hasta que quiere que le coman Ese booty gandy que le de con el gigante No le mato el guante y se lo pongo al instante A ella le gusta el trap, pero va más reggaeton A ella le gusta la pepa, la jemmy fumar en el plan Le gusta la chicaera, ella lo llama a su pasión Se bebe su medicina violenta y no me control Y filica subiendo de camino para llegar al high Siempre con una pana bien solta y otra que se cree la más Le gusta tanto la trompa que se fueron para bombay A ella treparse encima del elefante con más botellas en el aire Quiere perrear pero sin tela Llego a casa sin condones, la lengua por fuera Le metí por donde iba, por donde no era No creen llorajera y quiere que derrita dentro de ella Con la esperma de la vela A ella le gusta el reggaeton pero en la cama Y quiere que el tiempo de ritmo se lo haga Y si le gusta mañana vuelve y te llama Porque le encanta perrear sin ropa en la cama Ella es adicta al reggaeton como es adicta a la mata Está dura y siempre donde llega la envidiosa opaca Siempre llama pidiendo y cuando no puedo se maltrata Le pregunto si le duele, dice que de eso se trata La parcerita siempre llama pidiendo ayuda No se enamora, dice que mejor se queda viuda Le jalo el pelo y grita, por poco termina muda Le doy ron y tusi y sola se desnuda Y mezclando sustancias que la vuelven loca La pongo en pos y solita se toca Se pone lucida en Snapchat, se enfoca Sin gasolina prende fuego, empieza con la boca Ella es soltera, no le importa lo que digan Cuando sale a vacilar con sus amigas Además es un poco extrovertida Y después de la tose se pone atrevida Yo la conozco, sé que es inteligente Para cada pretendiente tiene un nombre diferente Le gusta la buena vida, ella es independiente Y sin cojones le tiene lo que diga la gente Ella es sata, como que está en celos Así que Ale no quiere cuenta con el pelo Ella sabe que de lejito yo la velo Y que si se le pega mucho me dan celos Coge la caliente y ponle en botellón Amarrale el pelo y dale condición Apriétala duro y bóntale presión Que está tan tibajadita reggaeton Coge la caliente y ponle en botellón Amarrale el pelo y dale condición Apriétala duro y bóntale presión Que está tan tibajadita reggaeton Vamo' pa' la disco, te cola, cola y Cote cola, cola aquí, contento Amarrale el pelo y bóntale con la cola aquí Cote cola, cola aquí, cote cola, cola aquí Cote cola, cola, combo, 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 ba 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 Jake en el max de mimard We the G young lion With the movement John laughed Dile a esta gente, las babies son de ellas, pero le metemos nosotros. Nesu en el bici. Brian, la mente del equipo en los controles. Nadie me racháis. Está aquí para los únicos que pide reggaetón. Desayuno, almuerzo, por la noche. J.J. el callejero. Y listo Kila, anormales music. Hebreo, secret, fama.